Ya. Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas noches. Yo quisiera por último mencionar a unas personas que la verdad nos han apoyado muchísimo. De verdad que estamos bien contentos, compadre. Los quise apuntar para que no se me pasara ninguno. Compadre, no me queda más que agradecerle, en primera parte tengo aquí a la disquera, a Light Music, a mi compa Carlito Cerda Carlos, gracias, y a mi compa Andresito Valdés, de Mazatlán, Sinaloa. Compadres, como siempre, muchísimas gracias. A toda la gente de Lengua Films, saludotes, compadres, siempre nos han apoyado, como siempre. Gracias, 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 de verdad. A la gente de Global, qué lindura de gente que nos trató allá en Guadalajara muy bien. La verdad, hicimos un video ahí con Sammy, hicimos varias cosillas, de verdad que yo con ello estoy bien contentos. Global, como siempre, compadre, y por ahí nos vamos a ver. Ya viene la segunda grabación para ahí, y ahí vamos a estar con ustedes. A mi compa Sammy, de Video Rola, que nos ha apoyado muchísimo, desde las talegas del café, y ahorita sigo por ti, que la verdad ha dado mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, compa Sammy, gracias, gente de Video Rola que sigue. Y sin olvidar a Pari Dea, saludotes a mis compas también, como siempre, al 100. ¿A quién más voy a mencionar? A unas gentes que siempre han estado con nosotros al 100. Los que nos hemos desvelado, los que nos hemos rajado la mamacita, como dice. A mi compa de inicio de pirotecnia, que siempre está así con el escenario, y dice que le decimos que la gente siempre anda bien. A mi compa Tocustru, que por ahí anda también, que es ingeniero de los reales. Y a mi compa Timbón, que la verdad se nos preocupa mucho por el escenario. Sin él, ¿qué haríamos en el escenario? Él es el que arma, él es el que desarma, él es el que anda atrás de nosotros. Y a una gente muy importante en el grupo, que quiero agradecer. Inclusive él nos está viendo, y tú lo sabes, mi compa Juanito. Él, la verdad, ha estado al 100, le debemos muchas cosas, porque gracias a él, los reales funcionan. Los reales funcionan en un escenario, los reales funcionan en un baile, lo mismo que funcionan en un astro, lo mismo porque la coordinación la da él. Y, ¿quién me queda más? Ustedes saben de quién es el grupo. De mi compa Lalo Campos. Quiero hablarle a mi compa Lalo Campos con el corazón de parte de todos mis compas. Gracias Lalo, por darnos una oportunidad, como músicos, como personas, como todo. Lalo, ¿qué nos queda decirte? Que este año, la verdad, hiciste como si el grupo tuviera siete años o diez años. Lalo, gracias, gracias y esperemos no defraudarte. Yo, la verdad, también quiero agradecer a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos sigue atrás, porque hay más gente atrás de nosotros, que no puedo mencionar, pero ustedes saben quién es el nombre. Amigos que traemos atrás, y aquí está toda la gente que nos ha apoyado. Muchísimas gracias, y como queda el lema decir, cero miedo, mis compas, y los reales, sí, señor, siempre firmes. Muchísimas gracias, gente bonita. Nos vemos, y gracias, y ahí viene el 2012, lo nuevo de los reales por allá, para todos ustedes. Gracias, gente bonita. Hasta la próxima. ¡Gracias!